Fisioterapeuta, experta en fisioterapia neurológica del Centro Médico de Rehabilitación Monte Alto, y nos va a hablar de la integración del concepto BOVAT, método PARGETI, principio RIOJAT y neurodinámica en relación con la PEF. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a la asociación por haberme invitado al Congreso, y la verdad que estoy muy agradecida y además me hace mucha ilusión. Para empezar, para introducir esto de la fisioterapia neurológica, pero me imagino que aquí la gente por la patología ya conoce un poco, y sobre todo los que hacen este tipo de terapia ya saben que existe, pero bueno, es simplemente para resumir la parte de la fisioterapia que se dedica al paciente neurológico, ya sea adulto o niño. Entonces, he puesto aquí tipos de tratamiento, no es que sean los únicos, es que son los que a mí personalmente más me interesan y los que también aplico. Entonces, pues, bueno, el concepto BOVAT, el método PERFETI y el BOITA. Bueno, pues nada, aquí es lo mismo de siempre, ya se ha mencionado un millón de veces, pero lo puse aquí como los problemas principales, porque los hay más, pero que podamos abordar también en la parte de fisioterapia neurológica, y por la parecia, debilidad, tenemos la espasticidad, que sería el tono anormal, porque es el tono aumentado, pero anormal. Y luego la alteración de sensibilidad superficial y proprioceptiva, que, bueno, luego me centraré más, pero ya se ha comentado también anteriormente qué diferencia hay entre las dos. Bueno, para empezar, ¿por qué? O sea, si esto lo pongo, porque en principio, para hacer una explicación muy, muy, muy simple, una persona podría pensar que no está metida en este campo y que tiene esta enfermedad y de repente piensa, bueno, pues si una serie de neuronas que pasan por diferentes estructuras y llegan hasta, por ejemplo, hasta inervar musculatura del pie responsable de levantarlo, por ejemplo, para dar un paso o de flexionar la rodilla, lo que sea, estoy simplificando al máximo, pues si esa estructura se lesiona, pues ya está, no hay nada que hacer y pues no puedo trabajarlo de ninguna manera. Pero es que precisamente esto es un error, porque sí, sí que hay en el sistema nervioso, se modifica según los movimientos que hagamos. Hablo de movimientos porque es lo que ahora estoy hablando de fisioterapia, pero realmente lo que ocurre continuamente es un aprendizaje y el sistema nervioso se adapta a lo que le exigimos. Pues si un pianista toca toda su vida el piano, pues no es que solamente tenga mucha destreza en la mano, sino que realmente a nivel del sistema nervioso se ha producido un cambio y una adaptación para poder hacerlo. Y lo mismo ocurre con el movimiento. Sí que hay una pérdida de movimiento por todo, por la paresia, por la espasticidad, por la sensibilidad, todas esas alteraciones provocan estas alteraciones de movilidad. Pero se puede con aprendizaje y trabajando, insistiendo en los movimientos, sobre todo en la marcha, en cómo, bueno, realmente actividades de la vida diaria, insistiendo en todo eso, el sistema nervioso es capaz de hacer conexiones, lo que se llama neuroplasticidad, de crear nuevas redes de conexiones para apañarse como sea, que se apaña muy bien el sistema nervioso, para intentar mantener un movimiento y trabajarlo. Por eso la fisioterapia funciona. En este caso, en la paraparecia, el objetivo que nos planteamos es mantener el máximo tiempo posible los signos desde que nos encontramos a la persona en ese estado, o incluso mejorar en algunos aspectos. No digo ya solucionar el problema, pero bueno, por lo menos mantener. Eso es un gran logro en la fisioterapia. Entonces, dentro de todo eso, apareció, pues hace más de 50 años, no lo he puesto aquí, pero sí, el concepto Bobat, que realmente se basó en eso, en que descubrieron por fin que el sistema nervioso se modifica según lo que el aprendizaje y el movimiento. Entonces, a través de eso, han visto, pues ellos ya han fallecido, pero ella fue fisioterapeuta, el neurólogo y psiquiatra, y juntos, pues a través del desarrollo de la neurofisiología, de la neurología y todos esos campos del... Bueno, sobre todo el gran descubrimiento de la neuroplasticidad, empezaron a desarrollar una técnica que no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero empezaron en ello y sobre todo trabajaron con niños, empezaron con la fisioterapia infantil. Pero en principio, realmente, esto debería ser en cualquier técnica de fisioterapia, es que para enseñar a una persona, porque, por ejemplo, lo que hacemos normalmente es volver a enseñar la marcha, porque realmente es un patrón que se olvida, hay dificultad y se olvida. Entonces, dentro de lo que se pueda, es intentar enseñar cómo se puede mover algo mejor, incluso levantarse de una silla, cuando se cae al suelo, pues conseguir que la persona más o menos pueda apañarse para levantarse, todo esto ya lo iremos viendo con calma. Pero todo esto requiere movimiento, y ese movimiento, pues tenemos que basarnos en un movimiento normal para poder enseñar a otras personas que no se pueda mover normal. En el caso de la paraparece, que tiene una marcha muy llamativa, pues aunque una persona no esté metida en este campo, se da cuenta que algo falla en la marcha. Pero qué es exactamente lo que podemos percibir, qué cambia y es tan diferente al patrón normal de la marcha. Pues bien, esto es lo que se estudia en la fisioterapia. Y un fisioterapeuta que se dedica a esto debe diferenciar muy bien y saber y conocer exactamente cómo es el movimiento normal de una persona para poder modificar el patrón de diferentes, pues la marcha, del sentarse, levantarse, otros movimientos en una persona que tiene estas alteraciones. Entonces, bueno, esto lo he puesto como ejemplo, pero el movimiento depende de la edad, del género, de un montón de cosas que esto realmente lo debería saber un fisioterapeuta, ¿no? Lo he puesto como que hay que partir de una base. Entonces, aparte de eso, también tenemos tipos de equilibrio y sobre los que trabajamos también en la paraparece. Hay gente que ya falla, por ejemplo, en las reacciones de equilibrio, que son simplemente al estar de pie, no estamos completamente estáticos. Hay un constante movimiento, aunque sea mínimo, pero ya solamente la respiración nos obliga a hacer pequeños reajustes de equilibrio. Luego está el enderezamiento, que es, por ejemplo, el elefante, ¿no? Que al coger el cacahuete, pues estira la trompa y tiene que también estirar la pierna para no caerse. Y luego está la reacción de apoyo, que es en el momento en que ya tengo la sensación de perder el equilibrio y apoyo otra, la mano o lo que sea sobre alguna superficie para no caerme. Entonces, sobre estos tipos de equilibrio también trabajamos. Bien, cuando llega la persona para comenzar un tratamiento de fisioterapia, pues tenemos que valorar, naturalmente, pues ya lo hemos oído muchísimas veces, dónde tenemos espasticidad, en qué cadenas musculares, dónde hay parecia, todo eso, ya no lo sabemos casi todos de memoria. Pues hay personas que están en la enfermedad algo más evolucionados, otros no, y entonces, dependiendo del caso, pues nos planteamos un objetivo en el tratamiento, ¿no? Y una forma de trabajar. Bien, pues para empezar, los famosos estiramientos. Para la espasticidad, que uno piensa, bueno, si yo estiro mucho, pues voy a reducir la espasticidad. En realidad, esto no es del todo correcto. Realmente son útiles, pero para mantener el rango articular. Un rango articular que a la hora de caminar o lo que sea, no me permita hacer bien el movimiento, pues dependiendo del momento de la enfermedad, pues es muy útil para eso y hay que saber hacerlo, por eso también requiere de buenas pautas. Eso de descargarse ejercicios por internet o estiramientos, a veces es muy peligroso, porque hay que ver cómo está la persona, qué cosas le convienen y corregir a la hora de estiramientos, porque también uno, por hacerlos mal, se puede hacer daño. Entonces, sobre todo para eso, rango articular. En mi caso, como trabajo con el doctor Ivano, pues me facilita mucho trabajo, porque con la acupuntura, pues la espasticidad en ese momento disminuye bastante y me permite trabajar mucho mejor y hacer estiramientos más amplios, pero precisamente para mantener ese rango articular. Naturalmente, luego mando ejercicios y estiramientos para casa normalmente para mantener eso. Y luego, en cuanto a la aparecia o debilidad, pues uno automáticamente piensa en, ah, pues entonces me pongo a fortalecer, cojo un saco de patatas y me pongo ahí a levantarlo, a lo bruto, ¿no? Porque claro, me falla la musculatura, no tengo fuerza y me pongo así. Y esto, pues no es tampoco lo correcto, porque es que el problema es que no nos llega bien la información. Esa musculatura está enervada, entonces tenemos que llegar un poco a lo otro, a esa cosa de la neuroplasticidad, a encontrar nuevas conexiones, a que se apañe como sea el sistema nervioso, para intentar mantener esa musculatura en condiciones, pues más o menos aceptables para el movimiento, ¿no? Entonces, por eso no me gusta hablar de fortalecer, sino reaprender un movimiento. Normalmente, a la hora de hacer los ejercicios, no suelo usar ejercicios extraños de tipo gimnasio, sino más bien todo aplicado al movimiento normal. Pues me centro en la marcha y dentro de la marcha hago ejercicios, o sea, usando sobre todo movimientos que se puedan aplicar luego. Porque si yo me pongo a levantarme en cuernas, por ejemplo, en el brazo, pues poco me sirve luego en la vida diaria, ¿no? Entonces, usar movimientos normales y a través de ellos reaprender el movimiento. Bien, entonces, en cuanto a la marcha, que es lo más importante para la persona cuando planteamos objetivos, bueno, ¿qué sería lo primero que quiere recuperar o mejorar? La marcha, eso siempre es lo primero. Entonces, la marcha, yo siempre lo digo, para mí es como una pérdida constante de equilibrio. Siempre tenemos que apoyar un pie delante, luego el otro y luego el otro, para no caernos hacia adelante, ¿no? Sería un poco así para verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en un fisioterapeuta que enseña a una persona a volver a caminar, pues es como desmenuzar completamente las fases de la marcha, como se puede ver sobre todo abajo del pie, en que primero hay una fase de apoyo donde el talón toca el suelo, luego toca el resto del pie, la parte intermedia, acaban apoyando la parte delante del pie hasta la punta, en ese momento ya está avanzando el otro. Y todo esto es un mecanismo muy, muy, muy complejo, que uno realmente se da cuenta de lo complejo que es cuando empieza a perderlo. Yo antes no tenía que pensar todas estas cosas y ahora sí, claro, estamos aprendiendo otra vez un movimiento. Por eso he puesto ahí aprendizaje, que es enseñar otra vez. Dentro de, es que claro, no quiero que se me entienda mal, tenemos que valorar a la persona lo que pueda hacer. Si la persona no puede caminar, pues naturalmente es dentro de lo que puede hacer la persona, trabajamos, pero en la mayoría de los casos sí que podemos todavía modificar algunas cosas en el patrón de la marcha. Luego, en cuanto a productos de apoyo, aquí la mayoría suele tener un bastón, una amuleta para ayudarse, y si no hay un andador, si no hay la silla de ruedas. Pero aquí hay una parte muy importante que es para mí, sobre todo, en casa, que es, ¿me puedo quitar el bastón en casa o no? Entonces, esta pregunta no se puede hacer así, lanzar, porque hay muchos que en principio pueden y directamente dicen, no, yo no puedo. Pero si es un trabajo, ya solamente el quitarse la, si se puede, hablo de si se puede, ya solo quitarse la amuleta en casa, que uno conoce exactamente el espacio, sabe perfectamente dónde tienen unos muebles y otros, dónde apoyarse y demás. No utilizar la amuleta, porque esto ya exige el trabajo de mantener el equilibrio, caminar como sea, aunque sea más despacio, llegar a los sitios, a la cocina, al baño, a donde sea más despacio. Claro que uno, si no tiene mucha paciencia, pues le cuesta mucho. Pero es que es un trabajo muy interesante, y mira que hablo de una cosa muy sencilla, como quitarse el bastón, porque luego, como nos lo hacemos más difícil en casa, cuando cojamos el bastón me vamos a decir, uy, qué fácil, porque claro, he estado complicándome la vida durante bastante tiempo y luego salgo a la calle y es mucho mejor. Pero precisamente a eso voy. Si en casa ya me apoyo en todos los sitios, cojo el bastón, cojo la silla, lo que sea, y no hago ningún esfuerzo para mantenerme de pie o mantener el equilibrio, intentar caminar como pueda, pues naturalmente la velocidad va a ser mucho más rápida, porque me pongo demasiadas facilidades, ¿no? Esto también es una cosa de sentido común. Y luego también la psicología. No me voy a meter en lo que se estuvo hablando antes de naturalmente, el estado de ánimo influye, si estamos más contentos, si estamos más deprimidos en algún momento, naturalmente influye. Lo que pasa es que aquí quería decir en momentos puntuales de la persona que aparentemente en la terapia lo hace muy bien y dice, uy, es que cuando voy fuera o cuando estoy en el trabajo no me sale, es que claro, porque me están mirando, porque a ver qué van a pensar de mí o no sé qué. Claro, esto es complicado porque hay muchas personas que son algo más seguras en sí mismas y igual ni lo han pensado, pero otras sí están pendientes de lo que va a pensar el otro. Y eso influye luego a la hora de moverse. Es muy fácil decirlo, no te preocupes por el otro, pero sí que es un tema también importante que hay que controlar, porque es una pena, ¿no? Por decirlo de alguna manera que lo pueda hacer bien y porque esté el otro mirando ya no me salga. Entonces, también tenemos un montón de fases a la hora de levantarse que uno ni se plantea. O sea, pues hay una fase de flexión en el momento en que el tronco se inclina hacia delante para llevar el peso que estaba apoyado, digamos, en los glúteos, ¿no? En la base ahora está sentado en una camilla, pues el peso estaba en los glúteos, inclina el tronco hacia delante para modificar el peso, cada vez va más llevándolo a los pies, poco a poco puede ir extendiendo las piernas, ya se incorpora el tronco y demás, ¿no? Aquí también hay otra cosa importante, que aunque parezca una tontería, mientras se pueda enseñar a levantarse y a sentarse sin utilizar los brazos, lo digo porque tengo algunos pacientes que en algún momento, pues, por usar mal la muleta o por haberse caído o lo que sea, se han hecho daño en el hombro, sobre todo patologías de supraespinoso o en la mano, y que en ese momento, por tener dolor, no podían apoyarse en los brazos para levantarse y ahí ya necesitaban la ayuda del otro. Y aunque parezca una tontería por eso, es que si somos capaces de aprenderlo, pues si en algún momento nos pasa alguna cosa en el brazo y no podemos apoyarnos en ellos, pues como hemos aprendido a levantarnos sin este apoyo, siempre y cuando se pueda, insisto, pues seremos bastante más independientes, autónomos. Y luego también lo que comentaba antes, también, pues, naturalmente hay caídas frecuentes y luego la persona igual tiene muchos problemas para levantarse, sobre todo cuando no tiene en ese momento una silla, una mesa, algún objeto para poder incorporarse. Entonces ahí también, según cómo está la persona, valoramos a ver qué puedes hacer, a ver qué no puedes hacer, cómo lo puedes hacer también. Y en cuanto a una persona que ya ha perdido, no puede caminar y tiene que estar en sillas de ruedas, pues todavía se pueden trabajar transferencias muy importantes a la hora de ir al baño, de tumbarse, de ir a la cama y todo esto. Se trabajan las transferencias y también luego del tronco, porque una persona que está todo el día apoyada al respaldo y ya no hay ninguna sujeción del tronco, pues aparecen también bastantes problemas de debilidad en toda la musculatura extensora del tronco, que hay que trabajar, malas posturas en la silla que luego dan problemas. También hay que valorar ese tipo de trabajo. Luego ya me meto rápidamente en el método Perfetti, que sobre todo lo que quiero recalcar, no quiero meterme mucho en la técnica porque tampoco creo que interese demasiado, porque esto es más cosa de un fisioterapeuta, pero lo importante que es mantener la atención a la hora de hacer los ejercicios. Porque una cosa es que la neuroplasticidad, claro, dice sí, y siempre funciona. No, si yo estoy haciendo un ejercicio o pienso que lo estoy haciendo y estoy a la hora pendiente de un programa de la televisión o escuchando la radio, pues lógicamente mi sistema nervioso poco se está dando cuenta de lo que estoy haciendo, porque estoy atendiendo otra cosa. Entonces es muy importante eso. Si yo estoy haciendo un ejercicio, sobre todo de transferencia, que es muy importante, no hablo ahora de sentarse, por ejemplo, de la silla en la cama, no ese tipo de transferencia, sino que, por ejemplo, en la marcha, que es también una transferencia constante de una pierna a otra, estos ejercicios los suelo mandar mucho también de equilibrio. Pues si yo no estoy pendiente de eso, ¿de qué me va a servir? Porque en ese momento que yo hago ese ejercicio tengo que estar pendiente de eso y sentir cómo cambia el apoyo, cómo poco a poco voy cambiando el apoyo de un pie al otro, o cómo se modifica todo eso, la fuerza que tengo que hacer con la pierna, cómo noto qué musculatura se está poniendo, se está contrayendo en ese momento. Es muy importante. Ahí es realmente donde es mejor, es mucho más eficiente en cuanto al tratamiento, en cuanto al trabajo y hay una modificación en el sistema nervioso. Por eso también a veces hablamos de que la persona nos hable, cómo está sintiendo el ejercicio, qué le está pasando y todo eso, para que realmente esté atenta y no pensando en otra cosa. Y luego, pues eso, lo de siempre, el movimiento no es simplemente una contracción muscular y eso también mucha gente se habrá dado cuenta, que cuando antes cosas que no tenía que pensar, en cuanto a caminar de un sitio a otro, luego tiene que estar pendiente. Es que es un mecanismo muy complejo y en eso trabajamos también en la fisioterapia. Y luego, bueno, está claro que nace desde el cerebro, esto ya lo hemos visto a lo largo del día. Bueno, esta imagen, a ver, paso. Y bueno, en el método Perfetti, una cosa importante que se usa mucho es cerrar los ojos, se pueden tapar o, en el caso de que notamos que la persona nos engaña un poquito, o si no, simplemente cerrarlos, ¿no? Porque nos da capacidad de prestar un poco más de atención, pero eso siempre nos lo dicen. Cuando uno se tiene que concentrar en algo o en una, en recordar alguna cosa, hay una tendencia de cerrar los ojos porque prestamos más atención. Bien, entonces, a ver. ¿Esto es esta foto? Bien, esto es más de lo mismo, no voy a insistir más, pero es importante que relacionemos el movimiento, la marcha a la hora de trabajar como un aprendizaje, como conocimiento, como volver a aprender todo esto, como si hubiésemos vuelto a la infancia, ¿no? En el momento en que el niño aprende a caminar, aprende a hacer los movimientos, etc. Luego he puesto esto de la propriocepción, que se ha repetido un montón de veces ya hoy. He puesto esta foto, me hizo mucha gracia, porque realmente ese gato sabe perfectamente cómo tiene su cabeza, cómo tiene la pata. Lo mismo nos pasa a nosotros, si estamos en una postura muy extraña, si no hay ningún problema de la propriocepción, sabemos perfectamente cómo estamos colocados. Y como en la paraparecia, a veces hay bastante problemas de la propriocepción, pues a la hora de, por ejemplo, de tropezar, ¿no? De pensar, pues hay un escalón y yo no estoy mirando y mi pie, supuestamente, yo pienso que está levantándose lo suficiente para alcanzar y estar sobre ese escalón. Y de repente resulta que no, que nos tropezamos y además nos asustamos, no solamente porque igual perdemos el equilibrio y nos caemos, sino que porque también hemos pensado, uy, pero si yo pensaba que el pie, es como que no nos sorprendemos, porque pensábamos que el pie estaba bien colocado y resulta que no. Y eso es, es que hay continuamente un biofeedback del sistema nervioso, necesita saber cómo está nuestro cuerpo para luego saber cómo movernos. Entonces, si no nos informa bien de cómo está colocado, no nos podemos mover bien. Tenemos que estar continuamente mirando y viendo cómo se mueve, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho la propriocepción, es muy importante. Entonces, he puesto aquí un ejercicio muy típico en el método perfecto y hay muchísimos más, pero para entender un poco en qué consiste. Y es que si yo me pongo estas piezas que tienen diferentes alturas, ¿vale?, en un balancín y pongo el pie ahí, el sentir, ¿qué pieza está más alta? ¿Cómo está la flexión de mi pie ahora? ¿Cómo se mueve el tobillo? Pues esto con los ojos cerrados, cuando hay una alteración de propriocepción, es muy complicado diferenciar. Y sobre esto, pues se trabaja. Hay una alteración, pues, y además es justo el movimiento que hace el tobillo al caminar, ¿no? Por eso insisto en no tener que inventarse ejercicios extraños, sino más bien aplicados al movimiento normal que hacemos todos los días. Y luego también de la sensibilidad superficial, del tacto, pues podemos trabajar con diferentes texturas y sentir y diferenciar texturas más rugosas, más lisas, como se suele utilizar mucho la, esta, que no me sale el nombre, por eso, la lija, que no me salió el nombre. Y luego, por ejemplo, puse aquí una foto de una toalla, no sé, cualquier superficie que consista en diferenciar, ¿no? Se puede utilizar un grano más fuerte, un grano más fino, más grueso, más fino. Es una forma de trabajar. Luego también, eso rápidamente, no me quería meter mucho, pero hay otra cosa que es la terapia Boita, que lo voy a nombrar rápidamente, bueno, me he pasado, es que lo ha creado Baclav Boita, que fue neurólogo, y se dio cuenta que a través de la postura, como, por ejemplo, vuelvo a esta foto, ese niño está colocado en una postura y este hombre estaba estimulando diferentes puntos. ¿Y qué pasaba? Que el niño respondía, que aparecían unos movimientos reflejos, involuntarios, y esto, aunque sea hecho con un niño y los niños responden de una forma extraordinaria, muy sorprendente, muy fuerte, pues con los adultos también se puede hacer. Y las respuestas no suelen ser tan sorprendentes, pero sí que hay unas contracciones en diferentes cadenas musculares según la posición. Por ejemplo, aquí lo voy a poner, tenemos dos importantes, la rectación refleja y el volteo reflejo. Entonces, por ejemplo, esta sería la fase de volteo de rectación refleja. Poniendo a la persona de esta manera y presionando determinados puntos, que lógicamente no podemos presionar todos los que aparecen ahí, porque no tenemos manos, tendrían que ser unos cuantos oficios, pero bueno, hay un punto importante, y eso ya es cosa de la terapia. Pero bueno, si lo hiciésemos en un niño, aparecería este movimiento involuntario. En el adulto, ¿qué ocurre? Que se contrae la musculatura encargada de hacer ese movimiento. A lo mejor no llega a hacerlo así, pero sí que hay una intención. Entonces, de esta manera también estamos trabajando. Esto es también, o sea, yo lo hago en adultos cuando veo que puede ser interesante y cuando el adulto responde muy bien, porque también hay personas que no responden. Pero en el niño, por ejemplo, para no estar explicándole de la marcha y demás, no, es que esto te va a venir muy bien, es que no lo va a entender. Entonces, esto puede ser también un tratamiento muy interesante para disimuladamente hacer terapia con él, sin que se dé cuenta. Y luego está la otra, el volteo reflejo, donde presionamos este punto que está indicado, justo debajo de la línea mamilar, entre las costillas. Y el niño haría este movimiento, es sorprendente. Sin hacer nada, presionamos ahí y el niño hace esto. En el adulto, lo mismo de siempre, se contraen los grupos musculares encargados de este movimiento, pero igual no llega a hacerlo completo. Vale, y luego puse aquí como complementario, porque me pregunta mucha gente, y hay mucha gente que también va a la piscina y demás. Pues yo en concreto no hago hidroterapia, pero me parece muy interesante, aunque no sea con un fisioterapeuta, pero se pueden hacer cosas. Pues a una temperatura, eso sí lo puse, de 31-33 grados, porque si es demasiado frío, aumenta la elasticidad, si es demasiado caliente, igual nos cansamos demasiado, baja mucho la tensión y tampoco es muy beneficioso. Entonces, pues, ahí ejercicios de equilibrio se pueden hacer un montón, porque no tenemos que estar pendientes de... El agua no está sujetando, ¿no? Y por eso es muy interesante. Igual que la marcha lentamente, se puede trabajar muy bien, y todo lo que se aplica en la sesión de fisioterapia, luego se puede hacer mucho más fácil en el agua. O sea, también, pues si a la persona le gusta incluso nadar, puse aquí marcha, ejercicios de equilibrio, pero si a la persona le gusta nadar para mover el cuerpo y demás, pues también está bien, ¿no?, como ejercicio físico. Y bueno, ya para no extenderme más, ya estoy. Pues yo, Cristina, te quiero dar las gracias, porque me he anotado muchas cosas para hacer con mis hijos. Bien, me alegro. Así que me permitís que sea yo el primero que le diga algo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, también. Depende de la persona, sí. ¿Y cómo, por su experiencia, ¿qué es la persona que se le va a aplicar? Por los pacientes que tenemos, y por ejemplo en concreto a una persona que se lo estamos aplicando, también es muy difícil ver qué es, porque casi todos los que tenemos están haciendo acupuntura y fisio a la vez, ¿no? O sea, primero hacemos una sesión y luego otra. Pero estamos consiguiendo que se mantengan el tiempo. Que no empeoren. Y entonces a mí me da la sensación que sí, porque eso también es un poco de intuición, ¿no? De ver, pues yo creo que sí que está funcionando. Y yo pienso que sí. O sea, en los casos en que lo aplico es porque veo que puede ser útil. Y además es que se saben los efectos que tiene la terapia boita y por qué no ha ido a funcionar también en la paraparecia, ¿no? Pero sí, sí porque se está manteniendo mucho la movilidad de los signos que tiene esa persona. Es que a mí no me gusta decir que una técnica sea mejor que otra. Yo combino cosas. Es que yo no me centro en una cosa solo. No me gusta eso. Ah, pero es que se activan, por ejemplo. Activamos, no, los isquios, bueno, sí, depende. Activamos, por ejemplo, en la terapia boita mucho cuádriceps para personas que tienen dificultad de flexionar la rodilla porque el cuádriceps tira muchísimo, está espástico y tira y no permite hacer la flexión de rodilla. Pues ahí también activamos los isquiotibiales. También, por ejemplo, toda la parte de región abdominal inferior baja para colocar mejor la pelvis porque está completamente en anteversión. Entonces también tenemos que hacer un trabajo de reeducación postural para que la persona se pueda mover mejor. Y activando esos grupos musculares, sí, sí que funciona. Y lo de los bobas, pues es que yo veo porque si, a veces yo he probado, digo, venga, voy a intentar con esta persona serboita, veo que no responde, pues paso a otra cosa. Pero no me gusta el hacer esto solo y ya está. De hecho, estoy haciendo cosas que ni siquiera he visto en ningún sitio, pero veo que van bien. Pero es que estas cosas son así, es que si uno, es creatividad también. Eso también me ha pasado mucho. El problema del tacón, porque ya que hay un acortamiento, es que hay que ver qué grado de espasticidad hay, qué acortamiento hay de los gemelos, ¿no? De soleo y gemelos, del tríceps sural. Entonces, el problema de usar un tacón es que acorta más todavía eso. Y tener un tacón constante es como mantener un acortamiento 24 horas. Hablo de, pues, si camino todo el rato con ellos, luego me voy a dormir. En el momento que uno se ponga de pie descalzo, le va a tirar muchísimo y le va a dificultar la marcha muchísimo más. Casi ni va a poder caminar. Entonces, solo puede caminar con ese tipo de calzado. Por eso, lo que decía yo antes del bastón, de poder quitárselo en casa, porque uno conoce el espacio y más o menos se siente más seguro, pues también es interesante caminar descalzo. Ya sé que es muy complicado, pero también para hacer un estiramiento del tríceps sural. Porque es que si no, es como facilitarnos completamente. O sea, yo me siento incómodo, claro, porque me tira. Pero ahora me pongo el tacón y ya sin tacón no voy a poder caminar. Entonces, la cosa es mantener. Y también, para mí, con la acupuntura es disminuir la espasticidad. ¿Por qué no hay sin tacón? Yo no quiero generar, o sea, depende del caso, hay que ver. Pero para mí sí. Yo prefiero empezar sin tacón. Si ya no hay ninguna otra posibilidad, pues habrá que aumentar un poco. Pero no me gusta eso de repente poner facilidades, porque si no, luego no notarás complicaciones. Es más rápido. ¿Ella, responde, por favor? Yo quería saber, yo he trabajado con Monta y si no, 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 no. Ha llevado bastante tiempo conseguir. Sí, sí, claro. Y una vez que los consigues, sí se mantienen bastante bien, pero sí que lleva mucho tiempo. Entonces, quería saber si en BOA, que no ha trabajado con BOA, también lleva ese tiempo, el resultado es más a corto plazo. Es que, por ejemplo, para nosotros, al trabajar con acupuntura médica y a la vez con fisioterapia, hemos notado resultados sorprendentes incluso de una asociación. Y eso se mantiene. Entonces, por eso está un poco, claro, no te puedo decir, yo trabajo sobre esa base, intento mantener, porque sobre todo lo que, si me quita el doctor Hierco, quita espasticidad, pues como hay debilidad debajo, pues enseño a la persona a moverse, ¿no? Es como de repente pierde ese patrón espástico, bueno, no lo pierde del todo, pero baja, y entonces tengo que enseñar a mover. Pero por eso los resultados, es que eso de tardar mucho tiempo, como trabajo con esas dos cosas, no lo he notado. Claro, es distinto, pero sí que sé de fisioterapia, claro, tarda mucho y sobre todo se trata de una enfermedad progresiva. Entonces, el hecho de conseguir mantenerlo en el tiempo ya es un logro impresionante, ¿no? Para la fisioterapia, pero ahí no... ¿Alguna pregunta más? Yo creo que te haríamos muchas más, pero vamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!